Hola choblackeados, ¿cómo estamos? Bienvenido a otro vídeo. Hoy Sir Black en cámara, así que vamos a ver cómo va a ser este primer vídeo aquí saliendo yo en la esquinita. Y bueno, hoy les voy a enseñar cómo instalar un emulador en nuestro Mac que se llama Open Emu. Y bueno, para eso vamos a ir a Safari. Este emulador, chicos, es realmente, realmente bueno porque nos permite... Ahí estamos. Porque nos permite, pues, poder jugar todo tipo de juegos que sean NES, Game Boy Advance, inmensas consolas podemos jugar en ese emulador. Solo no podemos jugar, creo que son las de PlayStation, todo de PlayStation no podemos jugarlos. Y de GameCube, sí, de GameCube también lo podemos jugar, pero por el resto, lo que es Game Boy, Nintendo... Bueno, ahora les enseñaré a continuación y la verdad que es muy, muy buen emulador. Bueno, bueno, para eso nos vamos a Google y buscamos Open Emu.org. Aquí estamos. Entonces, pues, es la primera, como ya saben. Y esto de aquí es la página oficial del emulador que les vengo a decir, ¿vale? Aquí pueden, pues, 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 tienen muchas cosas explicadas. Es compatible para que ustedes conecten también un mando que ahora también a continuación les enseñaré. Y la verdad que es genial. Es genial este emulador. He estado estos días dándole ahí sin parar. Y la verdad es espectacular. Para mí es un vicio, así que vamos a abrirlo. Y bueno, aquí está nuestro chiquitín. Pues, como pueden ver, Game Boy Advance, Game Boy, Game Gear, Neo Geo Pocket, consolas que ni sabía que existían. Nintendo NES, Nintendo DS, Sega Master System, Sega Mega Drive, Super Nintendo. Bueno, realmente, digamos, hay de las más famosas que, de las antiguillas, digamos. La podemos encontrar en el simulador, así que es súper, súper bueno. Y bueno, pues, he estado probando también y trabaja, pero muy, muy bien. Ni un momento de lag, ni nada. Y pues, como ya pueden ver por aquí, así que, espectacular. Pero bueno, para poder descargar los juegos e instalarlos, así también les voy a enseñar cómo hacerlo. Pues nos vamos nuevamente a Safari, que es por aquí. Y vamos a ir, pues, a nuestra magnífica página de Cool Room. Y pues, muy sencillo chicos, venimos aquí. Les voy a enseñar para que ustedes vean qué tan sencillo es. Y pues, nos vamos a cualquier juego. Yo qué sé, ponemos, bueno, vamos a archivos de Room. Y seleccionamos primero para qué consola queremos el juego. Así que vamos a elegir para Game Boy Advance. Así que, bueno, bueno, usan los Pokémon, claramente. Y bueno, pues aquí nos salen unos cuantos, ¿eh? Los 50 más descargados. Así que... Vamos a ver cuál podemos descargar. A ver este Dragon Ball Z. La verdad no soy muy fanático de Dragon Ball Z en consolas. Solamente en lo que era el dibujo animado, pues, pero en consolas mucho. Pero bueno, este no me llama la atención, pero vamos a ver este BuzzFury. Esto tiene más pinta de... No sé. Bueno, venga, va, este va. Bueno, pues, nos vamos a descargar aquí. Le damos. Recuerda que es para que... Bueno, aquí nos sale este magnífico de anuncio. Que ya lo he visto como 577 veces. Pero bueno, vamos a esperar a que se desmine. Ok, le mandamos el archivo a descargar. Ok, bye, bye. Y aquí se nos está descargando nuestro archivo. Y bueno, chicos, pues, miren, es tan sencillo como hacer esto. Que se acaba de descargar. Cogemos la carpeta y la arrastramos aquí. Ya está. Finito. Nada más. Muy, muy sencillo. Quien que muere más, pues, miren, ya no sale aquí. También pueden descargar las carácturas para que lo puedan poner ahí. Pero bueno, yo paso de eso. Algunos ya les vienen como con carácturas. Pero, bueno, si son fanáticos de eso, pues, adelante. Pero bueno, vamos a ver. Le damos doble clic. Y podemos poner pantalla completa. Increíble. Sistema de guardado. Musicita. Y bueno, pues, para poder configurar el mando, vamos a ir a esta ruedecilla de aquí, tornillo. Y aquí, pues, nos salen para los filtros. Para, por ejemplo, si queríamos cambiar el filtro, pues, no sé, podemos poner este, por ejemplo, este de aquí. Pues, si nos cambia. Pues, también hay varios filtros, pero la verdad que me necesita ser un poco quizás más clarito. Pero yo dejo el normal de siempre, que viene con el juego, pues, que se supone que es el mejor. Y también pueden, por si tienen trucos, también pueden agregarlos. Y aquí podemos editar el control. Pues, para eso es muy fácil. Aquí venimos aquí, seleccionamos aquí abajo un input, el mando que tenemos conectado. Sería de la PS3, de la Xbox, da igual. Simplemente, cuando está conectado, pues, le damos aquí, lo seleccionamos. Entonces, pues, aquí yo voy marcando, como pueden ver, ahí lo reconoció ya. El Start, el Select, el A y el B. El R y el D. Ya está. Listo. Configurado. Más fácil, imposible. Así que, pues, ya. Podemos darle a Single Player. Y empezar. Vamos a ver qué onda esto. Pero, ya. Bueno, ya, sí, la disputa contra... Ok, normal. Bueno, nos va contando lo que ha ido pasando. Parece que empieza ya en una fase un poco más avanzada. Así que vamos a ver. No está mal lo gráfico por lo que es. Vale, vale, vale. Pero no hay botón de pasar la historia que quiero jugar. Vamos. Ok. Vale, que sí. Empezamos. Busfuri. Chapter One. Tienes capítulo. Otro mundo. El otro mundo. Bueno. Vamos a ver si conseguimos ya jugar de un mes. No. Ajá. Aquí se supone. Vamos. Ya estamos. ¡Yuhu! Aquí podemos ver como... Ah, está bueno, ¿eh? No pensaba que iba a ser tan manejable así el juego. Aquí lanzamos esto. Aquí luchamos. Aquí esto que nace. ¡Ah, vale! Con esto podemos elegir ahí arriba. Eso lanzamos esto. ¡Uuuh! ¡Came, came, ah! Toma ya. ¿Eh? Ah, vale. Ese será el teletransporte, supongo. Ah, no sé cómo va. No sé cómo va. Bueno. ¿Y volar? ¿No podemos volar? Bueno. Bueno, chicos, la verdad. Súper genial. Como ven y ven. Bando espectacular. Así que... Vamos a ver si podremos luchar contra algún monstruo. ¡Uuhu! Bueno, pues por aquí. Bueno, pues por aquí no está tan mal, ¿eh? Hmm. A ver esto, ¿qué? Aquí. ¿Se matan? Ah, no. Se habla. Bueno. Ya, una nube que no se habla. Aquí se supone que está el Tephaso. Eso. Bueno. Chicos. Ese emulador es realmente... Os lo recomiendo. Es aconsejable. Es realmente ese emulador. Si a ustedes les gusta, pues jugar en nuestra Mac o en nuestra laptop, pues es espectacular. Eh... Solo está disponible para Mac. Eh... Le dan a guardar. Y una vez que estén guardados, pues ya está. Pueden darle a aquel botón rojo y salen y listo. Obviamente también hay que... Na 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 na. Si es el current game. Aquí pueden también guardarlo en cualquier momento. Así que, por ejemplo, si nosotros la apagamos ahora y le volvemos a dar, va a aparecer justo donde hemos dejado el juego. Espectacular, chicos. Así que, bueno, pues yo, como pueden ver, he estado descargando varios juegos de la Nintendo NES también, Nintendo DS. Así que, la verdad que es súper, súper bueno, chicos. Os lo aconsejo. Así que, la verdad que es súper, súper bien, chicos. Eh... Pues nada, cualquier duda que tengan ustedes o cualquier pregunta sobre este emulador, déjamela en la caja de comentarios, chicos. Y cualquier duda, pues ya saben. Nosotros estamos ahí para contestarle y para ayudarles. Así que, no olviden descargar Super Mario, claramente. Y, bueno, chicos, pues ya en estos días nos veremos con las historias de NES. Y, bueno, pues ha sido todo por hoy. Espero que disfruten este emulador. Yo soy Sir Black. Esto es Chico de Brecheados. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.